Pues vamos a la transición porque parece que esto va a empezar. Hostia, estamos al revés. Estamos al revés. ¿Estamos al revés? ¿Cómo que al revés? Aquí. Ah, no. No, no, está bien. Está bien. Claro, pero creo que está a la derecha. De momento... ¿Cómo pongo aquí el micro? ¿Qué micro? Quizás esto. ¿Cómo se quita? Bueno, ya ha empezado el game. Yo os estoy comentando mientras, ¿vale? Venga. Quizás os sorprende el pick que estamos viendo por parte de... Es posible que hayamos cometido algún que otro error. Pero bueno, lo importante es que estamos en streaming, que la partida está sucediendo. Alvaro va a hacer unas comprobaciones. Mientras tanto voy a quedarme aquí comentando. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Eh... Sin duda parece que ahora mismo Korg está dominando. Ahí le pilla con el Dawn Mash. Le lee el rol. O simplemente como ha esperado el timing adecuado. Y... Y aquí en destino va... Va a ser un poco más complicado landear. Pero va a ser más fácil para... Tanto para eliminar, jugar en torno a los pick me, como para planta. Eh... Setear. Madre mía el combo. Y luego... ¿Ha sido Neutral V? AB Smash. Me parece increíble. Eh... Aún así el Ner into... App Smash. ¿Que con Bea... Efectivamente, esa era la cuestión. Bueno chicos, he vuelto. Tenemos que cambiar esto por aquí y esto por aquí. Bueno, tú continúas. Sí, bueno, ahora mismo lo que estaba comentando es que Korg está dominando el game. Estamos viendo un tercer toque a uno. Quizá podamos ver un Reverse 3-0, pero no tiene pinta. Parece que le está costando mucho a Olimar el entrar porque, bueno, el planta no tiene ninguna prisa. En realidad puede setear con el Down B, el Up B, se puede esconder con la bola de humo, en fin. La cuestión es que por fin ha conseguido llevarse el stock y parece que es un más susto ahora mismo pasándolo regular. Bueno, yo ya estoy aquí, que ha habido unos problemillos técnicos. Vale, veo que aquí Korg ha sacado a la planta y que está teniendo bastante ventaja. Por cierto, Esmasu últimamente ha tenido buenos resultados en Sevilla. Entonces yo espero, esperamos aquí que no se rinda tan fácilmente. No, mira, ahora mismo que usted tiene la alineación de los Pikmin azules y quizá esté buscando un poco de daño para luego con el Grab, puede hacer el Up Throw. Consigue el Pikmin morado y quizá esté buscando otro morado, ¿no? O el blanco. No creo que ahora mismo el daño sea su preocupación, sino más bien conseguir la kill antes de que, porque pueda llevarse la suya. Claro, el blanco es el del Grab, ¿verdad? No, el del Grab es el azul y el blanco es el del daño. Exactamente. Pues entonces, ahí fíjate que ha buscado el F-Smash con el Pikmin morado, pero justamente se ha defendido ahí Korgue con la bolita. Y tenemos Tui, 1-0 para Korgue. ¿Cómo has visto tú la partida ya que tú has estado desde el principio? Bueno, yo estoy aquí un poco confuso por lo que estaba sucediendo en la tramoya, pero yo he visto un Korgue muy dominante. Leyendo la primera kill, se la ha leído el Roy, le ha hecho un down en más y se lo ha llevado. Capitalizando muy bien, consiguiendo mucho daño, sacando los cómbolos con films. Lo he visto muy bien. Al final ha sido ya cuando Sumashu empezaba a adaptarse y ha dicho, ah, vale, que Plantas se juegue así, que yo juego Limar, que tengo estos Pikmin y pueda hacer estas interacciones. Sí. Yo espero que no cambie de personaje Korgue y que Sumashu esté ahí dando guerra. No, yo creo que van a mantener. Que es así como un game un poco de, a ver el feeling, a ver cómo va este matcha, cómo sucede la cosa, cómo juegan. Son jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos, porque no son de la misma región. Y están todavía habiendo bebés. Claro. Aún así Korgue siempre da sustos a los de fuera, ¿vale? Como que la gente no lo tiene tanto en cuenta, pero da sustos, ¿eh? Pues bueno, Korgue es muy juguado. No, ya te digo, Korgue lo mismo te... Recuerdo un torneo en Granada que en ronda uno... Perdió en ronda uno de Winner contra un Kirby porque quiso hacerle el Ditto. Sí. Y luego hizo una comeback y no sé qué, quedó cuarto o quinto solo por loser. Sí, sí. O sea, Korgue es una persona que puede ganarle literalmente a todo el mundo. Sí le apetece. Claro. Exacto, porque hay días que no le apetece mucho. Efectivamente. Y esta vez el Mashu está teniendo la ventaja. Ha sacado mucho daño con esos Figmins al principio de la partida. Y ahora... Ah, el Downer lo manda hacia arriba. Esta posición es muy dura para planta peraña porque... Uff. Sí, sus acciones para salir del borde no son muy buenas. Uy, casi le buscaba con el Grab en más. Eso le podría haber hecho mucho daño, pero no lo hubiera matado quizás. No creo. Ahí parece que está buscando el Grab, ¿no? Se defiende con la bola. Tenemos el Down B. Y... Fax sabe defenderse bien. Un poquito de daño con el Veneno. Ya casi cualquier cosa. Mira, ahí está. Ahí está buscando el Aztele. Ahí, fíjate, ha hecho el Spot 2 rápidamente porque pensaba que le iba a venir el Grab directamente, pero... Alcio, esperar es más. Muy inteligente, la verdad. Uff. Ahí tenemos ese Down Teal. Que le levanta. El Java ha conseguido cortar el combo, pero eso le hubiera sido muchísimo daño si hubiera conseguido continuarlo. Qué buen landeo. Uy, el Big Mill le ha cortado la bola. Ha intentado el Grab, pero tenía el Pygmy morado, que se ve que avanza muy poquito. Está gordo. Sí, sí, sí. Pero no ves la hostia que pega. Sí, sí. Y ahí hemos visto por un instante cómo Korg está buscando jugar con ese Side B, con esa bola, con esa ambigüedad, ¿no? De salir, te tiro el Down Beat, te espero, entro con el Lash. Hay que estar atento a muchas cosas jugando contra Planta Piranha, la verdad. Y a muchas variables y tal. Y sigue con la ventaja Smash Crew, ¿eh? No, es lo que te digo. Ya al final del último game se ha empezado a dar cuenta de cómo está funcionando el matcher y ahora le está teniendo mucha más facilidad. Sí, sí. Ahora hay situación del Extrap, que es donde brilla tanto... ¡Uy! Casi consigue darle y no muere de verdad. Mira, el Upthro con el... Hombre, Planta pesa lo suyo. Planta es pesa... Es pesa la barba. No llega a ser heavy, pero por poco. Se da ese ataque de Cross Up, no lo punzea. No lo puede castigar. ¡Uy! El Down Beat Smash le da con los dos Pikmins, le hace muchísimo daño al escudo. Ya tiene el escudo o... Ah, y le da con la cara. Así que sin miedo entra. Ha sabido ver muy bien que el Veneno no... No es una hitbox muy predominante. ¡Uy! Creo que estaba leyendo un roll y aún así le ha salido bien. Pero es que ha extendido las curvas con el Down Team. Sí, 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 claro. Y se lo ha llevado. Realmente se ha acercado con el Down Team. Pues cuidado que el game parece que está ahí de repente. Y Korg no tiene miedo, ¿eh? Fíjate, le ha hecho 70 en apenas 5 minutos. ¡Uy! Ha vuelto a leer el roll. Casi le lee el roll. Pero ahí Smash U ha podido escapar. Empieza a tirar la mierda a Korg, ¿eh? Su mierda característica. ¡Oh, qué buena parry para salirle ahí con la presión en el escudo! Esto está muy duro porque no es capaz de salir. Es más, ¡Uy! El Down no conecta, el esposo le da... ¡Madre, madre, madre! Lo que le está haciendo... ¡Oh! ¡Oh, qué pena! Porque Poco lo hubiera mandado fuera. Otra vez se le ha dado una muy buena situación. ¡Uy, un roll! Vuelve a rolear, ¿eh? ¿Ha tenido ahí las agallas para rolear? Yo creo que Korg ha dicho... ¡No, otra vez no voy a rolear! Hombre, a ver, no se puede siempre cubrir todas las opciones. ¡No, evidentemente! Y ahí le ha salido bien. ¡Wow! ¡WinFismash leyendo esa tech roll! ¡Buena! Ya es la segunda vez que el der le sale hacia arriba. ¡Uy, no te queda! Y consigue win, pero no sé si le va a dar tiempo a el pinche ahora. ¡Oh, y el Afe, Trau! ¡Se lo lleva! Ha sido un muy, muy, muy buen combate este. Ha sido, vamos, hasta el último momento. Hasta el último momento. Pero muy bien jugado por parte de Sumashu. La verdad, se ha adaptado muy bien. Ha sido capitalizado muy bien. Ha tenido un poco de mala suerte con... Con ese último Afe, Fismash que no ha entrado... Por el spot dodge, por muy poquito. Pero GG's, GG's, ambos jugadores han jugado muy bien.